Internos del penal de Kencoro, en Cusco, trabajaron duro y parejo por tres meses a fin de acabar un obsequio que será entregado en Lima nada menos que al Papa Francisco. Este grupo de reclusos confeccionó una casulla andina para el sumo pontífice, hecha en seda y lana de alpaca de la más fina calidad, como explicó para correo Marco Cuellar, director del INPE Cusco. Esta casulla ha sido confeccionada en tela labrada con aplicaciones eucarísticas. Los tejidos que los internos han usado para la tela, la confección ha sido también netamente de alpaca. También han participado dos internos adicionales que le han hecho un estuche en madera con relieves también en Machu Picchu, en la parte de adentro, un relieve. Lo que ellos están esperanzados y añoran es la esperanza, el perdón y el amor.